Yo quiero repetir esos mismos versos de Hernández a través de Guillermo Duche y a través de ir con todos los compañeros de los trabajadores de la banca y el seguro para decirles que también acá queremos estar unidos con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros y compartamos el pan de la fraternidad que viene tolida el trabajo. Gracias por ver el trabajo. Yo quiero expresar este acto que tengo en homenaje a esas mujeres periodistas que están también representadas en nuestra querida Juliana que es una mujer valiosa que hace un trabajo hermoso para la ANP, para América Latina y también para los trabajadores. Los mujeres son de Petrarcoz que agrupa a trabajadores y a trabajadoras autónomos y asalariados del comercio que hemos recorrido a América Latina llevando el mensaje de unidad y de solidaridad a más del 50% de la población económicamente activa, totalmente desprotegida dentro de la economía informal. En nombre de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela están nucleados en la CGT, en la Confederación General de Trabajadores. O sea, no tenemos instrumentos que nos aproximen y nosotros somos un esfuerzo unitario bonito que nos unen valores, que nos unen principios, que nos unen desafíos y nos convocan esperanzas. Esos desafíos que nos convocan a la esperanza son el quehacer de cada día y ese quehacer de cada día tiene que hacer que nos encontremos. Que hoy que estamos en la autopista de la comunicación, no digamos que porque no tenemos con qué pagar un pasaje aéreo no llegamos a los lugares, porque podemos llegar en segundos. Lo que tenemos es que tener voluntad, mantener viva la inspiración para que no se muera el compromiso. Que la UAU sigue siendo un norte en América Latina. Trabajemos y que estos días nos hagan más nidos y solidarios que nunca. Un abrazo grande, muchos éxitos y buen trabajo. No pasan por el interés ni los planes de ajuste. No pasan por las reformas estructurales, ni por las privatizaciones de los medios y la privatización de los bancos. No pasan por decisiones políticas que solamente van a ser tenidas en cuenta siempre que los trabajadores impulsen esas decisiones políticas. Nos preocupa muchísimo lo que pasa hoy con compañeros trabajadores en Europa, sobre todo España, Portugal, los países más capitalistas. Estamos escuchando viejos cantos de sirena, de reestructuraciones, de estructuras nuevas dentro del sistema bancario, de zapataje de banco y todo se va a hacer, compañeros no, porque no sepamos nosotros, porque históricamente ha sido así, a costa de la clase económica. Para las pymes, para las pymes, para las pymes de la empresa, para los sectores más necesitados, para los trabajadores, para los planes de vivienda. Tenemos la obligación, el deber y el entusiasmo para decirlo en cambio. Y sobre todo por el cariño y el afecto con que lo ha recibido. Compañeros, que tengamos buena jornada, solamente la organización desde el tiempo, unido en el nado, viva América Latina, hasta siempre.